Y uno, salía desde el fondo de Baez, balón que despeja, la toma García, la acomoda, se subía en la zurda, envuelve el balón, no le logra pegar bien. Lo controla perfecto Donadel y de media vuelta sorprende al portero local. Ese balón de Donadel, la salía, fíjate el control de Donadel, ahí. Lo toma perfecto y le queda servido para rematar. Entiende perfecto la jugada y ahí va corriendo García y lo toma sobre carrera. La cancha también coopera, está muy rápida el pique.